Europa también está experimentando esas altas temperaturas que representan un riesgo para la salud de la población, sobre todo para las personas de la tercera edad, los niños y también las mascotas. En 15 ciudades de Italia, del centro y sur del país, se emitieron alertas por temperaturas superiores a los 90 grados Fahrenheit. En Atenas, Grecia, por segundo día consecutivo, los oficiales decidieron cerrar la acrópolis entre el mediodía y las cinco de la tarde. En el sur de Turquía, también tuvieron temperaturas entre los 90 y los 102 grados Fahrenheit.